El día llegó, por fin tenemos la parte número 2 de Skibri Toilet 73 Así que deja tu like y suscríbete ahora mismo porque esto ya empezó chicos Y lo vamos a reaccionar como tiene que ser Vale, aquí nos quedamos, ¿no? En la gran batalla de los titanes contra el G Toilet Uy, 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 se viene chicos, se viene ahora mismo No tienes nada que hacer G Toilet ¿Se viene? ¿Qué va a pasar? Va al primer ataque, va al primer ataque Uy, por atrás Los lentes Oh, lo va a hackear No me lo puedo creer Vaya batalla entre 3 contra 1 Está intentando hackear Está intentando hackear el G Toilet, no puede Ojo, ahí está Dafuk Boom, eh, el agente Dafuk Boom, ahí estaba El brazo No puede encontrar él, eh, no, lo van a hackear otra vez No puede ser Está otra vez el titán Spiderman hackeado, no puede ser Oh, Dios mío Oh, Dios mío Oh, Dios mío No No, ¿qué hizo? Es una trampa No, la pierna del titán No, no lo puedo creer No puede ser que les está ganando, eh ¡Hostia! Pero que lo ha reventado y sigue comiendo el G Toilet A la bestia, chicos Estamos viendo la batalla más épica de todo el G Toilet Oh, esquivada Ojo No me lo puedo creer Pero ve cómo está Ya, F, ¿no? Es que sigue con vida el G Toilet Es que sigue con vida el G Toilet Velo cómo está Dijo, voy a sobrevivir Wow, qué batalla tan Tan épica, nueva carita en la televisión No pudieron tres titanes contra el G Toilet Es fuertísimo ¡Hostia! ¡Qué episodio tan brutal! Oigan, 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 oigan A ver, a ver, a ver Lo que vimos literalmente fue súper épico, chicos No pudieron contra el G Toilet Es que no pudieron O sea, no pudieron, Chad No puede ser A ver, esto fue lo que vimos, amigos Literalmente vimos La batalla más épica Nunca antes vista O sea, tres titanes Y no pudieron contra él Dato curioso Eh, Dafuk Boom Logró ver la batalla en primera fila De hecho, voy a intentar Ver si lo encuentro Creo que estaba por aquí Más o menos A ver, déjame verificar Eh, no, no, no Lo que no entendí Es que hackearon al titán Speakerman Pero después Él se quitó el hackeo No entendí cómo pasó eso Hay que analizar el episodio, chicos Hay que analizarlo cien por cien Pero sí, intentamos Intentamos procesar Todo lo que está pasando Porque está, está cañón O sea, literalmente El G Toilet venció Mira, aquí está La gente de la Fuk Boom Ahí está la gente de la Fuk Boom, chicos Observando la batalla O sea, literalmente Lo que habíamos comentado En una teoría Se hizo realidad El G Toilet quiso hackear a todos Pero no pudo No me lo puedo creer Qué locura Y bueno, aquí vemos La referencia De lo que vimos En el episodio pasado O sea, el episodio troll Donde el G Toilet Le comía, ¿sabes? Algo al titán Speakerman O sea, realmente eso pasó Le comió algo Y se lo comió bien Pero esta locura O sea, otro bicho Hackeando al titán Speakerman Es que no tiene sentido Y lo que no sé Es cómo se lo quitó O sea, no entiendo Ah, yo creo que con ese golpe Se lo quitó Sí, porque es que Pasan tantas cosas, chicos Que no entiendo Y aquí llegó El titán Cameraman Agarró al G Toilet Del cuello Y vámonos al suelo ¡Bum! Qué locura Lo que vimos, amigos O sea, no pudieron vencer Al G Toilet Ni con todo El poder del universo Y ahora, esto que le pusieron Aquí en la cabeza No sé exactamente Para qué fue Pero vemos que los ¿Cómo se llaman Estos muchachos? Los mutantes Siguen teniendo protagonismo En cada episodio O sea, yo creo que Eso va a ser El siguiente paso De los G Toilet Los mutantes Y aquí le tronan La pata Al titán Cameraman Así que seguramente Veamos al titán Cameraman Sin pierna Que de hecho creo que El Pop Cameraman Que está grabando todo Perdió también el brazo Con esa explosión Así que podemos ver La magnitud De la explosión Perdió literalmente El brazo El pana Y aquí vamos Al titán Cameraman El G Toilet Que está completamente Furioso No pueden detenerlo Qué locura De episodio, chicos O sea, creo que fue El episodio más Cañón que he visto Hasta el momento Tres titanes Y no pudieron con él Y aquí regresa El titán Speakerman Ya sin hackeo Con un cuchillo nuevo Que se lo entierra En el ojo Con todo y poder En la cara O sea, literalmente No le deja de dar golpes Pero sigue con vida El G Toilet Sigue con vida Y bueno, ya para terminar Amigos Sabemos cómo Termina el G Toilet Completamente Derribado Sabelo, está Quemado Está golpeado Pero sigue de pie Y llegan estos Esquiviris Con las bóvedas Secretas O los Sí, las cajas Secretas Y las pone Se las pone Como de escudo O algo así Como que es Una armadura Improvisada O propulsores Improvisados Que dispara Con este líquido O gaseoso Naranja No sé, chicos Son tantas cosas Que no sé Pero bueno Vemos al titán TV Man Completamente Enojado Pero Súper enojado De que no pudieron Con él Siendo tres Fua Chicos Gran episodio Vamos a intentar Analizarlo Este Más adelante Ya saben que este video Es sin editar Like, suscríbete Y si quieres más videos De Skibidy Deja tu like Y suscríbete Ya Gracias por ver el video Mi nombre es Ben Freshon Nos vemos en el campo de batalla Bye